Cambiando de tema, un hombre recibió una apuñalada en el corazón y murió mientras era intervenido en el quirófano. Lo increíble del caso es que, según los médicos, resucitó horas después, asegurando que en su viaje al más allá había visto el paraíso y el infierno. Adriana Villamarín habló con él en exclusiva. Veamos. Recuerda al doctor Miguel Ramírez que mientras intentaba cerrar la vida en el corazón de este hombre, el paciente no resistió la cirugía y le sobrevino un paro cardíaco. Pensábamos que ya no había nada que hacer porque ya se había cumplido el tiempo reglamentario y el paciente ya estaba muerto. Los médicos lo declararon muerto a las 11 y 50 de la mañana. Pero cuando lo estaban llevando a la morgue media hora después, Javier Banegas resucitó. Todavía nadie logra explicarse cómo volvió a la vida este hombre humilde que se ganaba la vida cargando bultos en el mercado más grande de la ciudad. Obviamente, como médicos, como académicos, como científicos, no podemos hablar de la palabra milagro. Pero hay algo sobrenatural que se presentó ahí que todavía no le hemos encontrado explicación. En su cama de la unidad de cuidados intensivos, Javier, en pleno uso de sus facultades, recibió al equipo de primer impacto para hablar de su experiencia en el otro mundo. Estuve en un viaje por Atenas, donde habían almas orando, almas orando, otras llorando, otras viendo como... Como saquenme de acá. Sí, como el infierno. Así como lo oyen, Javier, ya sin un solo sedante en su cuerpo y a punto de ser dado de alta, sostiene que estuvo en el paraíso, pero también en el infierno. Dice que no caminó por el túnel blanco, como lo cuentan otras personas que han vivido la misma experiencia. Y había... como boas de plata y todo, bonito, caballos, burros, todo eso había hermoso, hermoso, hermoso. ¿Y te dio miedo? No, en realidad no me dio miedo. No. Fue algo maravilloso. ¿Tú te querías quedar allá? Yo sí. Javier asegura que nunca había experimentado tanta paz. ¿Cómo era el paraíso? Hacía árboles, burritos, gente orando, orándole a Dios. Es el paraíso. O sea que también existe el paraíso. Ahí existe el paraíso. ¿Y me decías tú que había...? Y ángeles, y ángeles, como cascadas, cascadas de agua pura y todo. Algo lindo, algo hermoso. Pero lo insólito de su historia es que también asegura haberse acercado al infierno. Vi una loma, inmensa, 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 subí hasta la cima de la loma. Y allá andé vi todas las almas. Unos orando, otras... Y otras, también rezando. ¿Cómo era ese lugar? ¿Había fuego? ¿Cómo era ese lugar? Sí, había fuego y azufre también. Javier no tiene dudas. Dice que era el mismísimo infierno. Y que sintió tanto miedo de quedarse allí, que dio media vuelta y echó a correr montaña abajo. Javier, aunque a uno nadie le puede decir cómo es la muerte, ¿cómo podrías describir todo eso? Solo ahí no se puede escribir. Para mí no se puede escribir eso. El equipo médico del Hospital de Kennedy de Bogotá, que atendió a Javier, asegura que cuando él despertó, lloraba mucho y que pedía gritos perdón a todos por no haber sido bueno en este mundo. Porque él no le ha cumplido su misión en la tierra. Y él quería devolverse porque él quería recuperar el tiempo perdido con su esposa y sus hijos. La esposa de este nuevo Lázaro, que es como lo llaman ahora, dice que la muerte y resurrección de su esposo fue una lección divina que él debió recibir para abandonar la bebida y a las mujeres. Al fin y al cabo, quien le propinó la herida que casi le cuesta la vida fue una mujer. Cuenta Isolina Cortés, la esposa de Javier, que el atentado contra su marido ocurrió en este lugar y en su presencia, y que fue una de las muchas novias de su esposo quien lo atacó. Al regresar del más allá, Javier ha prometido cambiar y estar más cerca de su familia, enmendar sus errores y dejar sus malos hábitos. Con una sonrisa pícara nos confesó que no quiere arriesgarse a que cuando le llegue la hora final lo obliguen a subir esa montaña que al parecer nos conduce al paraíso. Bueno, y una de las cosas más sorprendentes en este caso es que Javier no tenga ningún daño neurológico, pues su cerebro estuvo cerca de una hora, una hora sin oxígeno, algo realmente insólito.